De la noche habíamos iniciado nuestra central de informaciones comentándoles el caso del sismo en Guatemala. Se ha incrementado a 39 el número de fallecidos. Estaremos haciendo contacto a lo largo de nuestra programación con colegas de ese país porque la situación se ha puesto bastante difícil. El presidente de esa nación ha decretado la alerta roja, sobre todo en el departamento de San Marcos, que ha sido el más afectado. Este sismo, felizmente, no ha afectado a México y El Salvador, donde también se sintió este movimiento, pero no hay heridos ni víctimas que lamentar. Vamos al Congreso de la República. Información en vivo. En el Congreso se encuentra nuestro reportero Julio Cisneros. Julio, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Para informar que el Pleno del Congreso de la República postergó para la próxima semana el debate de la propuesta de la Comisión de Ética, en el que recomienda suspender por 90 días al congresista Javier Díez Canseco por la presentación de un proyecto que favorecería a su exesposa y a su hija. La medida fue adoptada debido a que el legislador no fue notificado con tres días de anticipación a fin de que pudiera preparar su defensa respecto a esta sesión ya postergada para la siguiente semana. Bajo este argumento también, Javier, el Pleno del Parlamento postergó hasta la próxima semana lo que vendría a ser el debate de las recomendaciones hechas por la Comisión de Ética respecto a las recomendaciones de suspender por 30 y 120 días a los legisladores Rubén Condori y Alejandro Llovera. También podemos aprovechar la ocasión que en el Parlamento se ha dado cuenta sobre la aparición de una fotografía en la que aparece el canciller Rafael Roncayolo y en la misma también se encontraría Adolfo Olechea Caguas, una persona que estuvo vinculada a la agrupación terrorista Sendero Luminoso. Sobre el particular vamos a dialogar en estos momentos con el legislador de Fuerza 2011, Rolando Rattigui, a propósito de esta fotografía. Congresista, ¿cómo está? ¿Qué demostraría para ustedes esta fotografía que justamente se encuentra en el blog de usted? ¿Qué tal, Julio? Javier, buenas noches. Entonces, esto demuestra que existe realmente una alianza con el Momadef. En política no hay casualidades. Y creemos que acá, que esta fotografía, donde González Ovelechea fue el canciller de Sendero Luminoso años atrás, en la cual defendió la muerte de María Elena Moyano. Apoyó esta muerte. Y muchas muertes más de muchos peruanos que pobres. Sendero ha arrasado pueblos, realmente ha tenido al Perú una situación de jaque con directores liberados. Y creemos que lo que ha pasado ahora con el Momadef, que se ha reunido incluso con el ex embajador del Perú en Argentina, no es algo casual. Y esto lo debe explicar el propio canciller, porque a sabiendas de tener relaciones, incluso amicales, con este, el brazo legal de Sendero Luminoso, porque el Sendero Luminoso actúa en dos planos. En el militar que está en el BRAE, que siguen haciendo terroristas, matando a la gente, matando a los soldados, matando a los oficiales del ejército y de las fuerzas armadas, secuestrando personas. Y por la parte política, están tratando de hacer y darle una oportunidad más a este movimiento, que nunca se ha retractado, que nunca ha pedido perdón, que nunca ha dicho que lo que le ha pasado fue un error y que piden realmente reconciliarse con el Perú. No es así, todo lo contrario. Quieren chantajear a este gobierno. Es más, el Mogadev dice, en todas partes que se presenta en el mundo, que este gobierno del presidente Humala es un gobierno genocida, vendepatria, y esto, por más que nosotros tengamos diferencias con el presidente de Ollantumala, no lo podemos permitir. ¿Por el Estado Reategui? Creemos que el Perú... Sí, Javier. Sí, quería hacer una consulta, porque esta foto ha circulado también en algunos medios de comunicación semanas antes, y quería que usted nos precise cuándo, más o menos, cree usted que se tomó esta fotografía, dónde fue, aparecer fue en París, en Francia, y qué otros detalles tiene de esta información que usted coloca en su blog. Bueno, hay detalles que no podría revelar, entonces es una fuente que me ha pedido absoluta en esto prudencia, y creemos que no sería bueno. Esa foto ha sido tomada más o menos en el 2008. En el 2008, cuando aún no era canciller Rafael Roncagliolo, pero se mostraba como un hombre de izquierda, de transparencia, ¿no? Era un hombre, claro, un hombre de política, de izquierda, y que ven a estos grupos terroristas con buenos ojos, no con malos ojos, como lo ve todo el pueblo peruano. Ahora, las actividades de Galvez Olaichea, ¿usted las recuerda un poco para comentarle al público televidente que puede o no recordar a este personaje que era conocido como el canciller de Fondero Luminoso? Claro, Galvez Olaichea se dedicaba en toda Europa a hacer apología al terrorismo. Incluso sustentaba con dinero, obtenía dinero de muchas organizaciones no gubernamentales en Europa, Suecia, Francia, España, y todas estas cosas, y mandaba ese dinero para la guerra interna, como lo llaman. Pero es el terrorismo que se hacía en el Perú. Entonces, este hombre es un hombre siniestro, que quiere que, por medio de la violencia, tomar el poder. Y no quiere en ningún momento tomar un rumbo democrático de acogerse al Estado de Derecho, de acoger las condiciones que te brinda la democracia, en libertad, y lo que uno quiere hacer es crear una dictadura como lo hizo Mao, como lo hizo Pol Pot, y como lo usan las peores dictaduras del mundo. Ahora, ¿usted considera grave esta situación, teniendo en cuenta que para muchos, por ejemplo, interpelar nada más al canciller Ron Cagliolo en una coyuntura en la cual el Perú está yendo a la Haya en algunas semanas más, puede colocar al Perú en una situación bastante difícil, congresista? Javier, no, de ninguna manera. El proceso de la Haya es un proceso que sigue. La Haya, tú no van, los abogados leen, no lo que va a pasar y van a deliberar después. Pero no tiene nada que ver quién es canciller en el Perú. Eso no debilita la posición peruana. Debilitaría la posición peruana cuando no hay argumentos necesarios y suficientes como poder defender lo que están plateando. Pero en todo caso, un cambio canciller por las situaciones tan graves de apoyar al terrorismo es difícil. Pero, ¿qué podría demostrar esta situación? O sea, ¿en qué podría terminar esta explicación que podría dar el canciller? Yo te decía que en política no hay casualidades. O sea, no es casual de tomarse una foto con una persona que ha sido el canciller de Sendero. Pero sería una acusación muy grave contra el actual canciller de haber tenido vínculos, amistades. No le estoy acusando, no le estoy acusando. La foto demuestra de eso. O sea, yo no le estoy diciendo que eres un terrorista, pero está apoyando en esta sección. Y él debe tener una oportunidad histórica de presentarse el día de mañana en el Parlamento y decirle a todo el peruano en qué condiciones se ha tomado con esta foto. ¿Por qué sus embajadoras reciben a Movadef en Argentina y en otras partes del mundo? Esa es la política del Estado, del gobierno, es recibir a todos los que apoyan al terrorismo, a la muerte, al salvajismo, a la barbarie, recibirlos como cualquier peruano. Hay quienes podrían decir... Eso no es una política de Estado. Hay quienes podrían decir que en política también muchos... Por ejemplo, Carlos Tapia conocía a Abimael Guzmán en Ayacucho antes que se inicie la guerra armada de Sendero Luminoso. Siendo un representante de izquierda, el canciller pudo haber tenido contacto seguramente con esta persona que a propósito creo que no tuvo ningún juicio en el Perú el llamado canciller de Sendero Luminoso de Galvez o la Echea. Sí, sí tuvo juicios en el Perú. Uno de los fea suelto y otro fue prescrito. Claro. Prescribió. Claro, o sea, prácticamente la libró. De alguna u otra forma, pero entonces... La libró, exactamente. ¿Cómo la justicia, de una parte, tiene sanciones para los senderistas, pero por otra parte, haber liberado a esta persona o haber declarado nulo? Mira, en la época de Pañagua y en la época de Toledo liberaron a todos los terroristas. Esto es lo que están gritando ahora en la calle, se han sido liberados por Toledo y Pañagua. Y mientras tanto yo veo que el Poder Judicial ahora está sentenciando a generales que han luchado contra el terrorismo, contra el terror. ¿En qué estamos? ¿En qué defendemos? ¿Defendemos la ley? ¿Defendemos la democracia? ¿Defendemos las libertades? ¿O queremos que venga una dictadura como tipo Pol Pot, en la cual no va a ser ningún vestigio de libertad, ni siquiera de prensa, ni de movimiento? Bueno, en todo caso, será oportunidad mañana del canciller que va a estar en el Congreso para dar todos los descargos y dudas que se han creado. Ojo, ojo que el canciller actual, en el 2008 cuando se reúne, el 2008, 2009, por ahí la foto, entonces ya sabía quién era Galvez Solachea. Todos lo sabíamos. Ya sabía, era él, claro, todos lo sabíamos. O sea, él sabía que financiaba a Sendero Luminoso. No es que era un niño de pecho. O sea, ¿sabía con quién se estaba reuniendo? El canciller entonces tendrá la oportunidad congresista de dar su descargo. Evidentemente hay una foto, parece no trucada, está evidentemente ahí, y él tendrá que dar las razones por las cuales se tomó esta fotografía con Galvez Solachea. Él tiene que presentarse acá, en el Congreso de la República, y explique cuál es la política exterior respecto al terrorismo. Bien, congresista, muchas gracias por esta información. Dejamos la alternativa a Julio Cisneros para que nos diga qué más hay en el Congreso, qué se espera, y cerrar este informe, Julio. Bien, Javier, podemos informar también que, a propósito de nuestra presencia en la sede del Parlamento Nacional, hemos podido conversar con algunos legisladores, básicamente con relación al tema de las declaraciones del expresidente del Consejo de Ministros, Salomón Lernes Febres, respecto a la participación de Movadef en lo que vendría a ser la actividad política en nuestro país, el ex-premier Salomón Lernes Guitis. En este caso, hemos podido entrevistar a los legisladores Javier Velázquez Quesquén y José Eguren, quienes en este caso dieron su opinión, rechazando justamente estas declaraciones, las cuales las presentamos a continuación. Perfecto. Bien, Julio, vamos a tener las declaraciones de los congresistas. Más adelante, por supuesto, tendremos también nuestra central informativa y nuestra edición noche para tener las versiones que has recogido en el Congreso. Gracias. Bien, vamos entonces a hacer la pausa aquí en la central de informaciones.